Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar a que cuando tú subes un video a TikTok, evitar que te deje un video grabado en tu celular. No sé si has notado que cuando tú subes un video a TikTok, una vez que lo subes te deja una copia del video que acabas de subir, pero en baja calidad y con su logotipo. Y después si tú quieres subir ese video a otras redes sociales, pues te andas equivocando y subiendo el que tiene la baja calidad y el que tiene su logotipo. ¿Cómo hacemos para evitar que cuando tú lo subas no te descargue ese video? Pues nos vamos a ir a TikTok, pero primeramente vamos a bajar el volumen. Creo que ya está abajo, nos metemos. De aquí nos vamos a meter a como si fuéramos a subir un video. Y vamos a grabar un pequeño video, nada más pequeño de 10 segundos para no meterme a mis videos, no los puedan ver. Entonces le doy a aceptar, le doy en siguiente. Esto se configura así de esta manera. Nos vamos a ir en aceptar y ahora sí, ya estando aquí en el menú donde te deja poner el nombre, donde te deja poner las etiquetas y todo ese rollo. En la configuración, antes de publicar el video, nos vamos a desplazar a la parte de abajo y nos vamos a meter donde diga más opciones. En este caso sale aquí más opciones y aquí sale una opción que dice guardar en el dispositivo. Esta es la opción que te está haciendo que te descargue una copia en baja calidad y con tu logotipo. Solamente lo vamos a destildar y con eso tú vas a subir tu video, pero ya no te va a guardar una copia en el celular. Y pues así lo dejamos. Una vez que lo hagas una sola vez, ya lo recuerda automáticamente y que haga que tú subas un video, pues ya no te va a activar esa opción. Pero si tú tienes duda, en el siguiente video vienes y checas que este esté destildado. Y de ahí ya solamente toca publicar el video y con eso ya no te guarda el video. Y pues eso sería todo con el video del día de hoy. Si más por el momento me despido. Recuerda yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.